Usted le autorizó una llamada a Vicente. El centauro huele el peligro. No sabes, esto es el infierno. ¿Te han hecho algo? A mí no, pero a mi mamá sí. Dice que nos vamos a escapar, pero no sé cómo. Y a Duarte le llega la hora de irlo a buscar a su madriguera. Ya escuchaste a la niña y toca moverse rápido. La querida del centauro. Esta noche, 10 PM 9 Centro, por Telemundo. ¡Gracias!